de la Secretaría de Turismo Estatal y tras la entrega del proyecto debidamente integrado por parte del Ayuntamiento de Morelia a Sector Federal, en próximas fechas iniciará la obra de modernización de la iluminación escénica de la Catedral de Morelia. La titular de Sector en el Estado, Claudia Chávez López, informó lo anterior y detalló que el 28 de enero pasado presentó al Comité de Evaluación de la Sector Federal los proyectos y acciones turísticas de los municipios michoacanos. En el mes de marzo se notificó a la Sector Estatal los proyectos que fueron aprobados de conformidad con la disponibilidad de los recursos aportados por los tres órdenes de gobierno. La modernización de la iluminación escénica de la Catedral de Morelia se enmarca en el programa Proder Mágico dos mil diecisiete cuya inversión total se deriva de una mezcla de recursos federales y municipales que asciende a poco más de los dieciséis millones de pesos. Claudia Chávez resaltó que la imponente catedral es un punto de referencia en el corazón de Morelia, que cada sábado concentra las miradas de turistas y visitantes y además de los morelianos también que visitan el centro histórico convirtiéndose en un ícono de todo Michoacán. Entonces mucho tuvo que ver la gestión que impulsó la Secretaría de Turismo en el estado para conseguir la concreción de este proyecto. Mucho tuvo que ver y es importante resaltarlo para que luego pues el ayuntamiento de Morelia también dé el reconocimiento pertinente por una razón eh porque nobleza obliga y no ande saludando con sombrero ajeno.